Yo lo bailo así, lo bailo así, como Candela Ella me enseñó a saber vivir, fue la primera Cambiaste mi vida, con esa sonrisa Yo lo bailo así, lo bailo así, como, como Candela Como, como Candela Como, como Candela Yo lo bailo así, lo bailo así Como Candela Ella me enseñó a saber vivir, fue la primera Cambiaste mi vida, con esa sonrisa Yo lo bailo así, lo bailo así, como, como Candela Como, como Candela Como, como Candela Yo lo bailo así, lo bailo así, como Candela Ella me enseñó a saber vivir, fue la primera Cambiaste mi vida, con esa sonrisa Yo lo bailo así, lo bailo así, como, como Candela Yo lo bailo así, como, como Candela Yo lo bailo así, lo bailo así, como Candela Como, como Candela Como, como Candela Como, como Candela Yo lo bailo así, lo bailo así, como Candela Ella me enseñó a saber vivir, fue la primera Cambiaste mi vida, con esa sonrisa Yo lo bailo así, lo bailo así, como, como Candela Yo lo bailo así, lo bailo así, como, como Candela Como, como Candela Como, como Candela Yo lo bailo así, lo bailo así, como Candela Ella me enseñó a saber vivir, fue la primera Cambiaste mi vida, con esa sonrisa Yo lo bailo así, lo bailo así, como, como Candela Yo lo bailo así, lo bailo así, como, como Candela Como, como Candela Como, como Candela Yo lo bailo así, lo bailo así, como Candela Ella me enseñó a saber vivir, fue la primera Cambiaste mi vida, con esa sonrisa Yo lo bailo así, lo bailo así, como, como Candela Como, como Candela Como, como Candela Como, como Candela Yo lo bailo así, lo bailo así, como Candela Ella me enseñó a saber vivir, fue la primera Cambiaste mi vida, con esa sonrisa Yo lo bailo así, lo bailo así, como, como Candela Como, como Candela Como, como Candela Como, como Candela